Maristas, nuestro G. Martino va a tocar la guitarra Samana, muy atentos, va a tocar la guitarra, va a pegar muy fuerte. Maristas, nuestro G. Martino va a tocar la guitarra, va a tocar la guitarra. Maristas, nuestro G. Martino va a tocar la guitarra, va a tocar la guitarra, va a tocar la guitarra. Maristas, nuestro G. Martino va a tocar la guitarra, va a tocar la guitarra, va a tocar la guitarra. Maristas, nuestro G. Martino va a tocar la guitarra, va a tocar la guitarra, va a tocar la guitarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!